En un pequeño Tarahumara de seis años resultó lesionado al ser arrollado por una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad por la ciclovía de la Calzada Colón y el Boulevard Independencia en Torreón. El presunto responsable huyó del lugar tras aventar al pequeño que salió proyectado hacia el asfalto golpeándose la cabeza. Elementos de tránsito y vialidad apoyaron al menor mientras esperaban a los paramédicos de la Cruz Roja que le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General para que recibiera la atención médica de especialidad. Sí, mira, la verdad fue muy lamentable conocer de este reporte durante la mañana. Preocupante porque la motocicleta va circulando por la ciclovía, que es un carril exclusivo para ese tipo de vehículos porque caso contrario ocurre lo que sucedió en este accidente. La persona va con velocidad, no ve que puede cruzar a alguien de entre los vehículos. Esto ocurrió casi en la esquina de lo que es Independencia y Prolongación Colón. Afortunadamente el menor no tiene lesiones de consideración, pero aquí lo más reprobable, además de haber utilizado la ciclovía de ir en exceso de velocidad, es que el motociclista no se detuvo ni siquiera para ver la condición de salud del menor. Cuando vio que ya alguien estaba haciendo reclamos, optó por retirarse. Desafortunadamente para él, tenemos identificada su empresa, tenemos identificado el número de motocicleta, no tenía placas, pero yo no me voy a esperar a la actuación que ellos tengan en cuanto a la lesión que ha podido tener el menor, sino por la negligencia y la omisión al momento de retirarse del lugar.